¡Hola amigos! ¡Bienvenidos a Lady Juguetes! Mirad, hoy os traigo una nueva colección de animales. Su nombre es Big Animal World, Grandes Animales de la Tierra. Pero fijaros, la caja es completamente negra, así que no tenemos ninguna pista de qué tipo de animal es. Vamos a destaparlo para descubrirlo. A ver, a ver... ¡Lagartos gigantes! ¡Vaya amigos! Toda esta colección va a ser de lagartos. Dentro tenemos la figurita y un folleto con información. Así que vamos a ver todos los que hay para coleccionar. Veamos el primero. ¡Wow! ¡En color verde! Y está súper blandito, fijaros. Además, como veis, el juguete es enorme. ¡Mucho más grande que mi mano! Parece que dentro tiene bolitas de corcho. Por eso está tan blandito. Veamos la guía de coleccionista. Mirad, aquí tenemos un montón de información sobre ellos. Por ejemplo, nos dice que viven en el planeta Tierra desde hace 340 millones de años. Y además, otro dato curioso es que nos dice que hay más de 4.675 especies de lagartos. ¡Impresionante! ¡No sabía que habían tantos! Y en esta colección tenemos 16 para coleccionar. Mirad, aquí los tenemos a todos ellos. Por ejemplo, el dragón de agua australiano, Dracobolans, lagarto ágil, camaleón... Además, algunos de ellos tienen efectos especiales. Pueden cambiar de color con el agua caliente o brillar en la oscuridad. ¡Siguiente sobre! A ver, a ver... ¡Wala! ¡Fijaros este qué chulo! ¡Me encanta! Mirad, lo primero que me ha llamado la atención son los colores. Pero fijaros en la forma de su cabeza. ¡Impresionante! Esta parte de aquí suele levantarla cuando se ve amenazado. Así puede espantar a sus depredadores. También podemos ver el detalle de sus dientes. Y también es gigantesco. Mirad, amigos, aquí nos aparece su nombre científico, bastante difícil de pronunciar. Y además nos dice que cambia de color. ¡Vamos a comprobarlo! ¡He traído un recipiente lleno de agua calentita! Así que vamos a meter a nuestro lagarto. Observemos el cambio de color, fijaros. Aquí ya lo estamos viendo. En la parte de arriba es de color azul más oscuro. Y parece que se queda de un color más claro. Y aquí estamos viendo el resultado, amigos. Fijaros en la diferencia de su cabeza. La parte de abajo y la parte en la que todavía no le ha tocado el agua. Vamos a sumergirlo al completo. ¡Wala! ¡Impresionante! De esta manera destaca más la parte de color verde y la parte roja de su cabeza. ¡Siguiente sobre! Amigos, y me parece que este también tiene efecto especial. Seguramente este es uno de los que brillan en la oscuridad. Porque fijaros, su piel es completamente transparente. También tiene el detalle de las pintitas negras. Pero lo que más nos llama la atención es su larga cola. Con las franjas en color azul. Y sobre todo la cresta que tiene en su cabeza. Más bien su doble cresta. Porque tiene dos, una en cada uno de sus lados. ¡Impresionante! Fijaros incluso el detalle de su mano. Su nombre es Basilisco de dos crestas. ¡Y así es como brilla en la oscuridad! Fijaros en esto amigos, ¡impresionante! Se ilumina en color amarillo. Además también podemos ver todos los detalles de su piel. Las pintitas negras, la cresta y su larga cola. ¡Impresionante! ¡Continuamos! A ver, a ver... ¡Wala! ¿Pero qué es esto amigos? ¿Qué tipo de lagarto es este? ¡Súper extraño! La verdad es que no tengo ni idea de cuál es su nombre. Vamos a tener que ver la guía de coleccionista. Mirad, como veis se caracteriza porque tiene una cabeza bastante grande. La cabeza ya me recuerda muchísimo a una rana. Y todo esto de aquí... Amigos, me estoy equivocando. Esto no es su cabeza, todo esto es su cuerpo. Y lo que empieza desde este lado es su gran cola. ¡Impresionante! Impresionante, ¿verdad? ¡Es enorme! Su nombre es dragón de agua australiano y también brilla en la oscuridad. ¡Así es como se ilumina! Además podemos darnos cuenta que la parte de la cola se ilumina muchísimo más. Como veis, la parte de su cuerpo que es la parte más oscura es la que queda menos iluminada. Pero fijaros en la parte de abajo. ¡Me encanta! ¡Hemos tenido suerte! Ya nos han salido dos de los que brillan en la oscuridad. ¡Destapemos otro! A ver, a ver, estoy viendo uno bastante diferente, en color gris. ¡Se trata simplemente de un lagarto gris! Este es uno de los lagartos más comunes que existen. Además me gusta muchísimo porque le han hecho todo el detalle de su piel. Fijaros. Además también podemos ver un poquito de su lengua. ¡Siguiente sobre! A ver, a ver, ¿qué tendremos ahora? ¡Wow, amigos! ¿Pero qué es esto? ¡Es enorme! ¡Y se trata de un dragón de Komodo! Seguro que este sí que lo habéis reconocido porque es uno de los lagartos más conocidos que hay. El dragón de Komodo es de todas las especies que hay de lagartos el más grande, el de más envergadura y más peso. Aquí ya podemos ver lo que tiene un cuerpo enorme. ¡Continuamos! A ver, a ver... ¡Oh! ¿Pero qué es esto? Este lagarto sí que no lo conocía. ¡Vaya! Fijaros en todos los pinchos que tiene en la parte de arriba de su cuerpo. Supongo que los tiene para poder defenderse de sus depredadores. Incluso en la cabeza son mucho más grandes y de un color rojizo. Me ha recordado bastante a un dinosaurio. ¿A vosotros qué os parece? De momento creo que está siendo de mis favoritos. A ver cuál nos sale ahora. Uno en color verde. ¡Wala! Y este también es impresionante. Los colores que tiene son súper bonitos. Es prácticamente todo de color verde, pero si os dais cuenta, no solo tenemos un color verde, tenemos muchas tonalidades. Además, también nos viene con estos detalles en rojo. Y fijaros qué ojo más penetrante. En este lagarto, una de las características principales que veo es el gran cuerno que tiene en la parte de atrás de su cabeza, como el parasaurolopus en los dinosaurios. También tiene una gran cola, con una cresta en la parte de arriba. Nos dice que cambia de color con el agua caliente o con el sol. Así que... ¡Al agua, lagarto! Y fijaros, se queda completamente verde clarito. Pierde todas las tonalidades oscuras. Ahora tenemos la mitad verde claro y la mitad verde oscuro. Recordad que si lo metemos en agua fría, volverá a coger su color original. De momento no nos ha salido ninguno repetido. Así que es posible que podamos hacer toda la colección. Y mirad, otro con colores fascinantes. Este parece que es un lagarto común, pero fijaros la gama de color tan bonita que tiene. Completamente negro, con manchitas verdes y una cresta rosa. Mirad. La cresta va desde atrás de su cabeza hasta el final de su cola. El siguiente parece bastante gordito. Otro de color verde. ¡Wala! Otro con tres cuernos. Pensaba que era repetido, pero no. Al parecer hay varios tipos de lagarto con tres cuernos. Yo pensaba que solo existía uno. ¡Súper bonitos! Al tenerlos a los dos podemos ver las diferencias. Parece que el tono de su piel es diferente. Y también el color de sus cuernos. Todavía nos quedan sobres. Otro de color verde. ¡Wala! Pero fijaros amigos, estoy viendo que este tono de color es de los que brillan en la oscuridad. Así que tenemos otro de los especiales. Y mirad, se parece muchísimo al que nos ha salido antes. Con esta forma en la cabeza. Impresionante. Yo nunca he visto un lagarto de estos en la realidad. ¡Y aquí vemos cómo se ilumina junto a sus compañeros! ¡Me encanta la cresta iluminada! ¡A ver, a ver! ¡Otro de tres cuernos! ¡Y también diferente! Estoy sorprendida amigos. Yo pensaba que solo había un tipo de lagarto con tres cuernos, pero... ¡Hay muchísimos tipos! Estoy súper sorprendida. Ya nos lo decía en la guía que había más de 4.000 modelos de lagartos. Ahora lo entiendo todo. Este nos viene con los cuernos en color rosado y también con unas rayitas amarillas. ¡Nos falta muy poco para hacer la colección completa! ¡Oh, mirad este qué chulo amigos! ¡En color marrón! ¡Se trata de un lagarto de arena! Por eso tiene este color tan particular para poder camuflarse sobre la tierra. Mirad, podemos ver todo el detalle de su piel. ¡Me gustaría que pudierais tocarlo porque es bastante rugoso! Además, su cuerpo en la parte central es bastante ancha y aplanada. Además tiene estos pequeños pinchos para poder hacerse paso en la tierra. También tiene una larga cola con sus detalles en color negro. Este también está siendo de mis favoritos. En la guía nos dice que cambia de color con el agua caliente. ¡Vamos a comprobarlo! Ahora está en color marrón por la parte de arriba. Creo que se va a quedar de este color más clarito. ¡Vamos allá! ¡Sí amigos! Y aunque en este no podemos ver un cambio tan radical, sí que podemos ver cómo se va el color marrón de arriba. Eso hace que destaque más su gama de color. Y me parece que ya nos quedan pocos sobres. ¡Mirad amigos! ¡Solo nos quedan dos! A ver, a ver... ¡Oh! ¡Fijaros en esto! Me parece que este también va a brillar en la oscuridad. Y es súper extraño. Fijaros en la forma de su cuerpo. Lo que más me llama la atención es su cola. No sé si a vosotros os lo parece, pero a mí me parece que es como una especie de hoja. Se parece a la hoja de un árbol, ¿verdad? ¡Súper chulo! Este lagarto tampoco lo conocía. Y ahora sí amigos, nos queda el último sobre para destapar. El último para hacer la colección completa. ¡Oh! 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 El último que abrimos sí es uno fascinante. También tiene un cuerpo excepcional. Nunca lo había visto. ¡Fijaros! Fijaros, parece que tiene unas alas. También me recuerda muchísimo a un pez manta o a un pez raya. Pero realmente se trata de un lagarto. Mirad, fijaros en el detalle de sus garras. Podemos ver también que tiene algunas pintitas en color azul y también los puntitos blancos. Su cola, a pesar de ser larga, no es demasiado gordita. ¿Creéis que este lagarto es capaz de volar? Y ahora sí amigos, hemos terminado con el vídeo de hoy. Estoy súper contenta porque hemos conseguido hacer toda la colección completa. Me han encantado todos estos lagartos. Había muchos de ellos que no conocía, así que me ha encantado conocerlos y saber sus nombres. Además, hay muchísimos que brillan en la oscuridad y que cambian de color. Creo que de todos, de mis favoritos han sido este de aquí, que también, como sabéis, cambia de color con el agua caliente. Este de aquí, que también me ha parecido muy, muy bonito. Y en general, creo que también me ha llamado este la atención. Sobre todo por los pinchos que tiene en su cuerpo. Aún así, todos me han encantado. Si a vosotros os ha gustado, me podéis ayudar dándome un súper like, una manita arriba. Y os invito a suscribiros al canal para no perderos ningún vídeo. ¡Adiós amigos! ¡Hasta el próximo vídeo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!